Hola gente que estamos en Paz No Free en un minijuego de Minecraft Así que voy a explicarles más o menos de que traste de juego va Primero les explicaré sobre la tienda, tenemos tres objetos, tenemos una correa, un crucifijo y una sopa La sopa va a ayudar a recuperar la vida, el crucifijo te va a dar una segunda oportunidad Y la correa te va a ayudar a atrapar más cabras Ahí tenemos los tipos de modos, el single player y acompañado El acompañado va a ser que tú eres el malo y tu amigo el bueno Y el single player pues en el PC monstruo Así que vamos a jugar en la villa, villa house Ven la que habla de ahí, se llama RIP, creo que RIP No recuerdo muy bien pero creo que era RIP o RIP Claro si es al revés A ver vamos allá en la misión Con lo cual les explico de que hay varias cosas que no les he dicho Que es este que debemos sacrificar cabras para poder desterrar al fantasma Vamos a ir a diferentes lugares a desterrar fantasmas y así Pero lo complicado es que el fantasma puede aparecer y desaparecer Las luces parpadean, debemos encender la luz para que no perdamos cordura Nos dan 700 de corduras pero si llega a cero perdemos Y eso no, hay muchas cosas necesarias ahí Claro si la luz está apagada vas a perder más rápido la cordura Pero si la luz está encendida vas a perderla más lenta Si si vas a perderla pues, más lenta la cordura weyes Por ejemplo bueno ahorita estamos uniendo todas las correas Que ahí tengo en la mano, como compré otra más Ahorita el monstruo tiene cacería O sea, o el fantasma ¿no? Bueno, ahora tenemos que entrar a cazar las cabras El truco aquí está en esconderse en lugares que tengan puertas Porque si no cagaste weyes Si, si, si Lo importante es esconderse en lugares que tengan puertas Como por acá ¿no? Mira, miren, hay puertas, lo cierro Para que no entre el fantasma Que es más fácil todavía Venga para acá cabra, venga Ay Dios mío Ahí está, ahí está, se fue el Se fue con Jesús A ver, a ver Está en ataque ¿no? Ahí está creo Ya se fue, ya se fue No, 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 no Ah, no, está en ataque wey Está en ataque, espera A la verga, como Ya Creo que ya se fue Así que vamos por las demás cabras ¿Cuántas quedan? Creo que cinco ¿no? Ok Acá hay otra cabra Capturamos dos ¿no? Es, de acá será la luz Ni idea ¿eh? Pero ojalá que lo Me ve, dice Te veo A la verga Bueno Pasen y cerraré la puerta Porque No me confío Pero igual si entra acá Estoy perdido Claro, es que es peligroso ¿no? Aparte Las luces así que parpadean Da mucho lag Sinceramente Pensaba que no Pero sí da mucho lag Pero sé que puedo Sobrevivir Así que A ver Vamos Vamos arriba Acá hay una cabra Acá hay otra Ah, aquí está la luz weyes Listo Pero me sobra tiempo O sea Me sobra demasiado tiempo A ver, por acá no hay nada Por acá hay otra cabra Venga Creo que A ver Creo que me escondería mejor Ya Está en ataque Está en ataque weyes Cuidado Tengo mucho cuidado Porque el monstruo Puede aparecer ahí nomás En donde estás parado O sea Donde estás parado Puede aparecer de frente Y da miedo eso Por ahora creo que el monstruo Está en el primer piso Y eso es mejor Porque Estaría complicado todo A ver Ya está Encendemos la luz Sí, ya está creo O está en ataque Ni idea Bueno Bajamos Rápido Cabritas Ahí hay otra cabra Ok Las que tengo son Bueno Quedan tres creo yo Mierda, mierda Ahí viene, ahí viene Ahí viene el pendejo ese Cerramos la puerta Ahí está, ahí está Ahí está No, lo vieron, lo vieron Está con una pinche hacha weyes Ahí está, miren Ahí viene, viene, viene Vio, eh Me vio el wey Sí, sí, sí Me vio Pero como está la puerta En buena hora Sí, sigo vivo Weyes Sí, sí, sí Bueno, vamos por la última cabra Venga, va acá La vamos a sacrificar Para Jesucristo Para Jesus El truco para llegar más rápido Es saltar y correr Va Funciona A la verga Bien, bien, bien Se cerró el portal Supuestamente O la dimensión Que conecta con el mundo El mundo Espiritual Y el mundo real O sea Algo así Tengo entendido Bueno gente Eso sería todo Espero que les haya gustado Este gameplay Ya sabéis Deja tu like Suscríbete al canal Para más videos de este estilo Y vamos a irnos allá A la sala principal O al lobby También les cuento De que voy a subir más Partes de este juego Ya que tiene tres mapas Y voy a subirlos Jugando solo Ya que Sí he jugado con amigos Pero ahora Tengo que pruebo Mi capacidad Jugando solo Y sí Está fácil Bueno gente Ahora sí Chau